Con un llamado de urgencia, padres de familia piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno apoyo para la compra de un terreno para la construcción de la escuela secundaria Rubén Figueroa Figueroa, cuyos alumnos temporalmente reciben clases en las instalaciones de la Plaza La Cima. Tuvimos ayer un pequeño bloqueo que fue simbólico a la fecha del 7 de septiembre del 2021, que fue cuando nuestra escuela sufrió daños y ayer hicimos algo simbólico pequeño para hacerle recordatorio a los gobiernos que no nos han apoyado, no nos han hecho dar solución a nuestras demandas. La directora de la institución educativa, Blanca Inés Rojas, señaló que la escuela se vio afectada hace dos años con el sismo del 7 de septiembre y pese a las reiteradas solicitudes a las autoridades educativas, no han tenido respuesta favorable. La situación es crítica, las instalaciones como ustedes observan no son las adecuadas, no tenemos espacios recreativos, ni siquiera un espacio para que se imparta la clase de educación física, talleres, infraestructura en general, no tenemos. Los padres de familia y maestros señalan que ya tienen ubicado un terreno a 500 metros de la Plaza La Cima, solo falta que se compre, por lo que piden a las autoridades de los tres niveles su apoyo para poder obtenerlo y que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa inicie con la construcción. Otra de las problemáticas que enfrentan en esta escuela debido a la falta de un edificio, pues es el tema de los aires acondicionados que tienen que ser prendidos de manera intermitente. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias.